¡HIT HOPE MAN! 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 ¡Felices 15 mil suscriptores! Muchas gracias a los primeros que llegaron, también a los últimos. Realmente es por ustedes que estamos acá. Recuerden seguir suscribiéndose al canal, activar la campana de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que hay un estreno. Denle like a los videos para que me ayuden a crecer muchísimo más. Y síganme en todas mis redes sociales, Instagram, Fanpage y Twitter. Y vámonos con esta lucha de Lancio Pouchele. ¡En el escenario mayor! ¡De gitana latino bailable! ¡La última pelea de esta tarde! ¡Para todos los chicos, el campeón del mundo! ¡El Lancio! ¡Rubén Pouchele! ¡Un fuerte aplauso de crecimiento! ¡El Lancio Rebúen Pouchele! ¡Fuerte, fuerte aplauso! ¡Acá, en la ciudad de José de Paz, el Lancio Rebúen Pouchele! ¡Saludos a todos los chicos! ¡Ven como que impide el ascenso de la campana de la canción! ¡Mire que malo que es este hombre! ¡Le sacó la escalera a Rubén Pouchele! árbitro de esta lucha el profesor Carlos chicos, vieron que malo con este hombro arriba del rey ahí sube, sube el ancho Rubén Peuchele un fuerte, un fuerte aplauso de la ciudad de José de Paz y aquí tenemos la leyenda viva el ancho, el ancho el campeón argentino el campeón del mundo Rubén Peuchele, fuerte el aplauso fuerte el aplauso chicos para el ancho Rubén Peuchele chicos, siéntense por favor chicos quédense tranquilos en sus asientos para que podamos disfrutar de esta la última lucha de esta hermosa fiesta que estamos compartiendo en esta tarde José de Paz que estamos compartiendo aquí en Latina ahí el profesor Granitos lo está examinando el campeón del mundo ahí lo está examinando como corresponde y el campeón accede a todas las peticiones muy bien muy bien campeón demuestre algo está agarrando tú firmeme algo está pasando algo está grabando dice el ancho el campeón del mundo que hable fuerte profesor que dice que arriba manda a él fuera chicos fuera con este árbitro chico no pero también que se le diga Tupi también que se le diga Tupi no, no hay hasta aquí él me da todas las indicaciones y quiere que yo no haga nada que se vaya que se vaya que se vaya que se vayan los dos que se vayan los dos que podemos aprender de estas dos personas lucha mal carajo que pasa que pasa Tupi a mí que pasa Tupi le tiró a él a los ojos le tiró señor íntense háganlo por favor háganlo por favor le tiró a él al campeón en los ojos ay oh le olé la patada le pegó la cara a Tupi el campeón está contra la cuerda ahora lo está agarrando los pies lo tiró contra la lona ahí lo tiene una toma ahí está en la quebra de pierna agarra salta a Tupi al alto le pega le toca el salto en la lona del campeón el campeón le está agarrando los ojos se está agarrando los ojos el abdote ahí lo tiene Tupi está sentado está sentado y está sentido el campeón del mundo está sentido el campeón del mundo lo tiene toma de estrangulación lo tiene toma de estrangulación o sea ah sí sí no hace eso que no baje que no baje a pelear con los chicos usted usted tu fe no baje a pelear con los chicos no baje no está permitido está sentido el campeón no baje tu fe a pelear pégalo por favor un vaso de agua un vaso de agua un vaso de agua un vaso de agua chicos chicos no se quita con él no le arrojen no lo toquen no lo toquen chico no lo toquen que es muy malo tío hombre es una basura de personas es una basura de persona por favor chico no lo toquen 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 pero ya dije pero si también no pasa nada nosotros de acá abajo probé más que avisar a la federación no podemos ahí está lo mando campeón ahí está te están viviendo con ese físico ahí está lo tiene bien 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 con el ancho Raúl Puchene muy bien sacada ancho 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 vamos todos chicos yo voy yo voy yo voy campeón yo voy campeón muy feliz demuestre el campeón este gente campeón demuestre este gente muy bien campeón cálculo ahí lo tiene de los cabellos el campeón lo de esto toca el canso en la espalda de tu fija y no cae bien bien corajos ancho en el ring y eso violeta que le doy muy bien es un chelé es un chelé es un chelé ese brazo le va a quedar inutilizado señal de comida lo tiene ahí creadora bien violento violento perfecto lo que está haciendo el ancho ahí le tiene que contar tiene razón el campeón si si tiene que contar parece que sí ahí despierta tu fútbol asesino 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 es un chelé como cae el campeón y ahí lo tiene el puente de falta uno dos muy bien muy bien aplauso para el chelé está bien está bien está bien no puede porque todo el mundo lo está mirando todo el mundo lo está mirando ahí está discutiendo el profesor carlos con el campeón del mundo el ancho robó el peuchele está enojado tu fíeme no chupete si está muy lleno acá tu fíeme vamos peuchele vamos ancho vamos todos los chicos también al entanto va el campeón del mundo el campeón del mundo el campeón del mundo el campeón del mundo el campeón del antebrazo con la garganta peuchele 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 campeón bien bien vamos chico a todos bien sufre y sufre 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 y se quiere ir y se quiere ir y se fue y se fue profesor carlos usted tiene que ser imparcial usted tiene que ser imparcial porque ya está hay tantos fímenes que está acertando ¿qué hace señor? ¿qué hace? ¿qué está haciendo ahí la gente señor? ¿qué te pasa? 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 no, 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 no que se vayan ustedes dos 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 te tienen que ir jajajaja lo encontramos después viene a preguntar donde lo estaba volado estaba volado es terrible ¿que están hablando ahí los dos al municipio? al doctor Carlos ojo doctor Carlos asesino 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 vamos todos los chicos vamos chicos vamos que fue el primer campeón el campeón no se deja son 100 kilómetros de pecho de campeón asesino doctor Carlos profesor Carlos ya no se que titulo universitario ponerle porque no hace lo que tiene que hacer la encontre un titulo universitario para usted el diablo es usted el mesia asesino vamos chicos que se lo suelta vamos todos chicos vamos el ancho Rubén Peuchero está con otras cuerdas y le agarró el hizo ahí está Tufil sufriendo ahí está Tufil sufriendo que sufra muy bien hecho campeón muy bien hecho campeón muy bien hecho campeón cuéntete 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 señor cuéntete ahí está rindeando Tufil me me Claro, dice. ¡Uh! ¡Bien! 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 En la espalda de tu FIMB, el campeón lo tiene ahí. Lo tiene, el campeón. Desplazándote al patente. ¡Sobre! ¡Bien! ¡Oh, bonita! En la espalda de tu FIMB. ¡Bien, buenísimo! En la espalda de tu FIMB. Ya tu FIMB se tiene que recuperar, está ahí. No sabe qué hace en tu FIMB y Carlos sufre. Y Carlos sufre porque su cupido está sufriendo. ¡Lo tiene el ancho! ¡Lo tiene el campeón de vuelta! ¡Sí, sí, sí! ¡Otra más, otra más! ¡Vamos, campeón! ¡Demuestre, campeón! ¡Bien! ¡Vamos, Chino, vamos! ¡Tufino quiere más! Esto, señoras y señores, se termina. Esto se acaba. Esto, esto es el ancho y su titán. ¡Bien! 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 En la cabeza, en la esquina de la cuerda. Ahí está Tufí. No puede reaccionar. Quiere reaccionar, pero no lo deja. Ahí lo muestra. Ahí lo muestra que está dominante, Tufí. Ahí está fuerte. Quiere pasar la cabeza. ¡No! 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 ¡Astestino! ¡Astestino! Ahí le pide al profesor Carlos que levante el pie en la esquina. El profesor Carlos... Tufí quiere que levante al profesor Carlos. ¡No! ¡No te he traído! Ahí le pega. Ahí le pega. ¡Tufí! ¡No! ¡Sí! ¡Bien! ¡Adiós, José! ¡Por favor, José! ¡Chuga! ¡Chuga, José! ¡Por favor! ¡José, por favor, llúa! ¡Pare! 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 No, váyase señor, váyase por favor, sube a José, váyase, váyase, es lo mejor que se vaya, 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 bien, ahora si que viene un árbitro, ahora si que viene un árbitro, ahora si que viene un árbitro, no quiere el ancho, buen peuchero, el campeón tiene una toma de pierna, con pecho para abajo, está cantando uno, el otro para la gana, dos, y mientras tanto, esta película se repite y se repite, tú firmeme la lona, tú firmeme, no quiere más, y esta película se repite por año, siempre, no quiere más, pregúntele, no abandone, dice que no abandone, que se va a, que se va a, que se pasa, que se va a, que se va a .... Ahí está el con forcejeo, ¡ay! le pego abajo con la axila, ¡ay! Y uno del otro lado, primero del derecho, después del izquierdo, al campeonato de rodillas izquierdas, ahora le pego el rojo en el antiguo del metálico y un tupe tan solo, señores, le pegan, tu firme, vegan, el campeón me lo hace, el cárcel en la luna, esto es terrible, ahora agarra tu firme, vegan. ¡Asesino, asesino, vamos chicos, vamos! Ahora le pego tu firme, vegan, con la espalda, le pego el campeón, ya la dice que si le pega violento, un cabezazo en el abdomen otra vez, violento, un cabezazo en el abdomen al campeón, el campeón está sentido, el campeón está sentido, yo le pego en la cabeza al campeón... ¡Asesino, vamos chicos! ¡Aliente! ¡Aliente, no, señores! ¡Aliente, no! ¡Talen campeón, vamos todos juntos chicos, vamos! ¡Ay, lo entiende, ay, lo entiende, mi poder al partido que está contra él! ¡Que está agarrado de la soda! ¡Cosé, Cosé! ¡Le pego el reto, y esto va a terminar mal! Esto es el campeón Por favor, esto es el campeón Esto es el campeón Esto es el campeón A ver, a ver ahí chico Ahí cae tu fin Esto es una pelea terrible Chicas y chicos, esto no lo repitan nunca Esto es terrible Ahí viene tu fin, me vengo Toco con el pata en el soga, que se nos toca el cabeza campeón Ahí se ha recopado la vuelta tu fin El molino, el molino de Rancho El molino, el molino de Rancho Ya es tu fin, me vengo Vamos, chicos, vamos Todo lo que nos va a cambiar Vamos, vamos, vamos Uno, dos, tres Para ver El campeón del mundo El Ancho, el Ancho El Ancho Nuevo, Diego Chile Un fuerte aplauso para el campeón del mundo, el ancho Peuchele. Muy bien, muy bien, Ancho. Espectacular el ancho Peuchele, la edad que tenía, cómo luchaba. Déjenme en los comentarios si ustedes creen que el ancho merecía una lucha del retiro en 100% lucha y contra quién le hubiese gustado verlo luchando en el ring de 100% lucha. Se viene Remember My Lucha muy, muy pronto y también un luchador va a estar enseñándoles recetas de cocina acá en el canal de Hip Hop Man. Estamos creciendo poco a poco y gracias, gracias por su apoyo. Yo soy Hip Hop Man, el Messi de la lucha libre.